Muy buenas players, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video y si, como están viendo en la imagen de pantalla parece ser que van a tener un anuncio inminente de un Chartered Collection para PC y si estamos hablando de las 5 entregas incluyendo los Legacy pues esta imagen se ha filtrado en Resetera donde nos muestra aparentemente que ha sido filtrado esta publicación de un anuncio de lanzamiento de la nueva colección de Uncharted que estaría lanzándose en Steam y Epic Game Store el anuncio muestra pues como les decía todos los juegos de la consola Playstation incluyendo el Uncharted Los Legacy y curiosamente también la imagen muestra el logotipo del estudio recién adquirido por parte de Playstation, recordemos Nixes es el estudio especializado en hacer ports de videojuegos a PC esto indica que pues seguramente el estudio ya estaba trabajando en esta colección de Uncharted para PC recordemos que ya pues hace unos meses atrás más o menos se había dado una pista de que esto iba a suceder recordemos en el informe financiero una pues diapositiva se vio que Uncharted 4 llegaría a PC así que este anuncio pues era como que nos estaban dando unas pistas para que no llegue por sorpresa aparentemente estos datos que se han recabado dentro de esta información se publicará a las 10 am no especifica la zona horaria el lunes 6 de septiembre y se anunciaría la fecha de lanzamiento que sería el 7 de diciembre de este mismo año ya saben que esto está sonando pero mientras no tengamos un anuncio oficial de Sony que seguramente va a ser inminente pues esto va a ser real en este punto pues aclarar que yo creía que Uncharted pues era de una de las IPs más podría decirse intocables de Sony que estaba ahí la duda esa era la brecha entre si todos los juegos importantes de Playstation iban a salir en PC yo les había dicho alguna vez que pues Uncharted era como pues el juego intocable la brecha, el límite para poder pues conocer si realmente Sony iba a poder llevar todos los juegos o iba a excluir los que representan la marca Playstation y al parecer parece que no Uncharted ya es el inicio y seguramente no tardaremos en ver tal vez otras obras como The Last of Us o como Spider-Man y incluyendo el God of War así que pues esto para mí es un es una sensación buena y mala buena porque recordemos que pues la saga Uncharted pues ya ha culminado su siglo de venta dentro de los ecosistemas al cual es pues ha pertenecido y seguramente ahora pues lo que Sony y la estrategia que está pues más o menos elaborando es de pues revitalizar estas sagas atraer nuevos clientes a las consolas de Playstation pues como decir dándoles el dulcecito para que vengan a conseguir más y es bueno y es malo dependiendo del punto de vista el cual lo veas bueno es porque más gente va a poder disfrutar de pues esta saga que en su momento tal vez no pudieron tener un PC perdón una Playstation y ahora pues en PC lo van a poder disfrutar y pues malo es porque pues más o menos estás viendo esa tradición de en su momento tú pues tener eso llamado exclusivo y pertenecer a una plataforma ser la esencia de una plataforma aunque también recordemos que en la última entrevista se me ha ido el nombre ahora mismo de Helmut Hutz que es el encargado a la cabeza de Playstation Studios él pues ahí en esa entrevista confirmaba que él va a seguir manteniendo esa esencia de que los juegos no van a salir día uno en PC y en Playstation que va a haber este tiempo ¿no? de ahora ya no el juego ya no se vende ha pasado un año y medio ha pasado dos años ha salido en exclusiva en Playstation y ahora es momento de liberarlo de todas maneras yo quiero que ustedes me digan aquí en los comentarios qué les parece esta noticia están contentos son jugadores de PC que tal vez ahora van a tener la oportunidad de jugar qué les parece que estos títulos estén llegando a PC déjame en los comentarios si eres de Playstation has sido de Playstation qué te parece que Sony esté enviando ahora los títulos después de mucho tiempo a PC también puedes dejarme en los comentarios recordemos que pues todas estas movidas que está haciendo Sony es para pues fortalecer más su comunidad expandir más su marca déjenme en los comentarios si no están suscritos amigos al canal suscríbanse para más y a ver qué nos trae este día no estén pendientes del canal chau 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 chau